En la búsqueda constante por mejorar nuestra salud, a menudo nos encontramos con información contradictoria sobre los diferentes aspectos de nuestro bienestar. Uno de estos temas que genera debate y confusión en las carillas dentales, en esta ocasión exploramos a fondo este tema, separando las verdades de las mentiras. Descubriremos que son realmente las carillas dentales, cuáles son sus beneficios, los mitos que la rodean y la verdad detrás de ellos. Al comprender mejor este aspecto de la salud bucal, estaremos equipando para tomar decisiones informadas y cuidar adecuadamente nuestra sonrisa. Acompáñanos en este viaje hacia la salud dental óptima. Gracias Alejandro por esa introducción y hoy familia, como usted lo vio, vamos a saber un poco sobre qué son las carillas dentales, los mitos, las mentiras que normalmente nos sabemos en internet o lo que vemos por las redes sociales y es por eso que me acompaña la doctora Karina, que ella va a ser la encargada de decirle a usted específicamente qué son las carillas dentales, cómo le pueden favorecer a usted y sobre todo desmentir esos mitos y esas falsedades que hay en ello. Muy buenos días doctora, un gusto tenerla aquí en la casita de café caliente, cómo está? Muy bien, contenta de acompañarlos aquí y hablar de este tema tan popular que se ha hecho. Normalmente cuando hablamos de carillas dentales empezamos a decir, ah, una sonrisa súper definida, una sonrisa súper blanca, una sonrisa que no tiene nada de defecto, sino que sólo es pura perfección, pero cuéntanos un poco qué son las carillas dentales. Ok, las carillas dentales son láminas, láminas delgadas de porcelana, de cerámica, resinas o composites que se adhieren en la cara anterior de los dientes para cambiarle la forma, el color y el tamaño. Es importante mencionar que las carillas dentales es un tratamiento personalizado, o sea que se va a definir por cada paciente. Eso es bien importante y tocó algo muy espectacular y es que es personalizada. Normalmente hemos visto en las redes sociales que por ejemplo, hay alguien que dice, yo quiero las carillas de Jennifer López, por ejemplo, o las carillas de Daddy Yankee que sabemos que son dientes naturales, pero queremos ese tipo de sonrisas y hay veces que no nos damos cuenta que nuestro tipo de rostro, nuestra mandíbula no es para esas carillas o para ese diseño de sonrisa. Correcto, así es, es un tratamiento súper personalizado y no podemos copiar exactamente una sonrisa de algún artista, ¿verdad? Porque todo influye el tamaño de los dientes, el tipo de mordida, que otros defectos podemos tener en el diente en conforme al tamaño, color y forma. Ese es un mito. Los mitos no se tiene que ver con un diente artificial, también la carilla dental. La carilla dental puede copiar perfectamente lo natural de un diente. Eso también es otra cosa bien importante porque también hay unos mitos, por ejemplo, que dice que le tienen que devastar su diente natural a un punto que queda como una estillita o como diente de tiburón, lo he escuchado y lo he visto y que después de esa estillita le empiezan a hacer su carilla. ¿Eso es verdad o es falso? Ese es un mito. La odontología ha avanzado demasiado que ahora podemos utilizar técnicas y basarnos más en adhesión en las carillas dentales. Sí es importante saber que en las carillas dentales hay dientes que se pueden hacer sin ningún tipo de desgaste y otros con un desgaste leve. Todo va a depender cómo esté el diente y qué espacio nosotros ocupamos para colocar la carilla dental. Algo también que mencionó la doctora y que sobre todo creo que es el miedo de toda persona es que los dientes le queden demasiado blanco, más blanco que mi camisa y que se vea como la sonrisa de Ken, por ejemplo, que es súper perfecta pero que se ven los dientes como que fueran falsos. Así es. El propósito de la carilla dental también es blanquear sus dientes. Esto es una verdad. Pero también hay otros procedimientos clínicos que nos ayudan a blanquear los dientes. ¿Cuáles? Blanqueamientos clínicos, blanqueamientos caseros que estén controlados con su odontólogo. Ahora, no podemos desgastar dientes, no podemos poner carillas si la principal objetivo es cambiar el color. Ok. En ese caso sería mejor hacer un diseño más con un blanqueamiento dental. Y eso es bueno. Por eso es que uno tiene que ir a un especialista, tiene que ir a una persona certificada para que le diga si realmente usted necesita ese tipo de carillas o no. Porque como estaba diciendo la doctora, hay veces que nosotros decimos yo me quiero hacer un diseño de sonrisa y eso viene de la mano con muchísimas cosas. Me imagino que primero tienen que ir a cita y luego verificar si todos sus dientes están bien, si no tiene caries, si no tiene un diente que le sobre o que le falte. Y sobre todo las personas que tienen brackets, después que se los quitan, ellos quieren hacerse un diseño de sonrisa para que les quede perfecto. ¿Qué tan conveniente es? O ese punto me gusta mucho. Me gustaría mencionar que las carillas dentales no pueden reemplazar otros tratamientos. En esto es ortodoncia y restauraciones mal adaptadas, ¿verdad? Por eso es importante hacer una evaluación completa antes de un diseño de sonrisa y saber qué expectativas tiene el paciente. Primero, ver si hay restauraciones antiguas, si hay mala adaptación, si hay caries, si hay apiñamiento. Las carillas dentales sí se pueden utilizar para dientes que estén levemente torcidos, pero no podemos reemplazar la ortodoncia por ponerse carillas, ¿verdad? La ortodoncia también es un tratamiento estético y funcional que nos ayuda a alinear bien sus dientes y que tenga una buena mordida. Igualmente, en las carillas dentales podemos lograr ciertos objetivos del cambio de color, la forma, dientes ligeramente torcidos, pero no podemos reemplazar un tratamiento que lleva más función, como decir, la ortodoncia. Y eso, como les digo, hay personas que no saben este tipo de cosas, que solo se van y dicen yo quiero un diseño de sonrisa y después de eso es que vienen las fallas, porque le hacen el diseño y de ahí es que se lo tienen que quitar porque tienen unas carillas, perdón, que tienen algunas caries o no se hicieron los procedimientos previos a hacerse las carillas y vienen un montón de problemas. Otro mito que las personas quieren saber es el costo de las carillas, porque siempre sabemos que dicen, dependiendo el material que se esté utilizando, es el costo o también lo que nosotros a veces hablamos con el RIT en el Camerino es, cada diente cuesta. Sí, cada diente tiene su valor. Y también la importancia de cuidarse su diente, porque un diente natural, si se pierde, no lo podemos recuperar. Ahora, el costo va a variar dependiendo el material, así como lo mencionó, dependiendo el material. Es de menor costo las carillas que son de resina, de composite, pero el tiempo de vida, estamos hablando de 4 a 6 años. Las carillas de porcelana o de cerámica tienen un tiempo de vida de 10 a 15 años y también hay estudios que revelan que pueden durar hasta 20 años y el cuidado que tenga el paciente. Entonces, sí hay una relación en costo y duración. Ah, mire qué más importante que usted, si sabe que se van a hacer unas carillas, independientemente del material, cuídenselas porque no son nada baratas y sobre todo porque le van a cobrar por cada diente. Y lo mejor es que usted debe de ir a un especialista y a una persona que se lo va a hacer de una manera espectacular y que usted esté contento con los resultados, que eso es lo más importante, porque imagínese usted hace una carilla y después le dice, no me gustó. Correcto. Si se hacen modelos de estudio, primero se le enseña al paciente cómo realmente se va a ver, ¿verdad? Porque con las carillas dentales también podemos encontrar resultados de que el labio se mire un poquito más voluminoso, que la sonrisa se mire más grande. Entonces, todas esas pruebas se hacen antes de la cementación de las carillas. Es importante ir a donde personas certificadas porque sí sabemos los pasos correctos para que el diente y el paciente queden muy bien. Y hablando de personas calificadas y expertas, doctora, ya para finalizar, díganos a todos nuestros cafezosos dónde la pueden encontrar y su número de teléfono para que hagan una previa cita. Perfecto. Me pueden encontrar en Torres Metrópolis y en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, estoy como doctora Karina Barahona. Mi número de teléfono es 9703-9946 y atiendo por medio de citas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que esta información para usted sea muy valiosa y que si se quiere hacer y que haría próximamente, vaya donde la doctora Karina o donde un doctor especializado también. Y con esto nos vamos a ir con Carlos porque tiene más información para todos ustedes.